Música Ya vas a salir otra vez con mi? Ya mama Ay dios mijo, me imagino Mira esa misma patoja de corte Vas a ir ba Si te dice mama Te jala hombre mijo Esa no es de nuestra clase A mi no me gusta esa patoja Que sabes tu si se baña o no se baña Abajo se corte que Tu paso cargar a mi hijo No mama Es que ya va usted otra vez Es que yo no la quiero mijo Mama pero entienda también entienda Yo le doy Yo le digo y se lo estoy diciendo ahorita también Que yo a ella la amo No mira la hija Mi amatita la que está ahí al frente En zapatoja si Para que sea tu novia Pero de que decirle mama si yo no siento nada por ella Yo por ella no siento nada Por la que siento yo es por la muchacha de corte Yo a ella si la amo No me gusta por su vestuario Y que tiene mama de más conmigo Viene con usted Usted tiene su cuarto Nosotros en otro cuarto Ya estuvo Si quiere pues Yo le hago una a su cocina aparte Y ya Pero es que no me gusta Hombre mijo Entiéndame Mejor a la otra muchacha Es así Y me gusta para que sea su novia Mama pero entienda también Yo le estoy diciendo que no la quiero Yo a ella no A ella no me gusta Por más que esté bonita Pero yo a ella Por ella no siento nada Ay no yo no sé que voy a hacer conmigo ¿Cómo va a ser falta de comprar dos cortes tan caros? Ay yo miro como le hago hombre Ni que no tuviera dinero también Ni crea que con esos cortes Van a ir a morir en aquí No hombre Es que usted también Si puede Deja que el mejor Es que es esa mama Lo va a ver de una vez Ay tan necio que es Me cae mal Ay que no entienda Que esa patoja tan mal Que me cae a mi Toda cortuda Toda hedienda Como que un chiquero vive Cambio de esa la niña martita Me gusta la patoja Bien chula Sea sea bonito Pero mi hijo no entiende Ya sé Se me está ocurriendo algo bueno Voy a invitar a la hija Miña martita Que venga aquí conmigo a comer Y le voy a decir Que conquiste a mi hijo Porque yo a esa india Si no la quiero Ay no Está dolor de cabeza Me da cuando la miro Y ahora cuando De la tranquila Me toque Que estar enfrente de No voy a soportar Yo quiero esa patoja De enfrente Pero Ah la voy a invitar Que conquiste a mi hijo Porque mi hijo Con esa india No lo quiero ver yo Ay mi amor Ese mi novio no viene Y yo ya quiero verlo ya Ay allá viene ¿Qué? Hola mi amor Ay mi vida Ya vine mi amor ¿Cómo estás mi amorcito? Bien mi amor ¿Y tú? Yo estoy bien ¿Estás bien mi amor? Sí mi amor Estoy muy bien Te amo con todo Mi corazón Mi vida Te quiero Te quiero y te quiero Y te adoro mi amor ¿Qué pasiste? Un perfume Un perfume Ay mi amor ¿Cómo estás mi amor? Muy rico Sí mi amor ¿Cómo estás? Muy bien mi amor Yo estoy muy bien ¿Sí? Ay que ¿Dónde vamos a ir hoy? Ah ¿Vamos a pasar a otro lado? ¿Otro lado? Sí Te voy a comprar Otro peluchito Vas a comprar Un peluche Aquel que tiene Así grande Sí Ay mi amor Te amo mi amor Vamos a ver mi vida Vamos 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 Ay mi amor Vamos No pa' allá Pa' allá es Ay mi amor Se me olvidó Ay mi amor Es que me tenés bien loco De amor De encima Ay mi amor Ay te amo mi vida Vamos a comer mi amor Estoy muy contenta mi amor Estoy muy contenta Que habrá conocido Ayer Mejor voy a ir A hacer una Entras allá Al sufico Porque no tengo Nada en la casa Voy a ir a ver A mis amigas Porque yo creo Que me están cerrando La tarde Hola Bien Qué guapa Ay Qué linda Está usted Ay ¿Quién? ¿Quién? Sí Yo la veo muy guapa ¿Quién? ¿Quién? Sí Sí ¿Usted lo dice? Gracias Sí Yo le quedé tiempo ¿Cómo estás? Pues él ahí está bien Sometido a esa India Que anda con él Como Lleguera Sí Sí Así dice La gente Yo fui platicando Con él Y como Lleguía Ahí Así me dice La gente Yo se lo digo A mi hija Ah no Que no es pa usted ¿Pero usted por dónde La mire? Ay yo voy a comprar A comprar Sí Yo ahí a ver A ver a una amiga Si iba a ir Pero como estaba Me la encontré A usted De verdad Que se ha hecho Sí Porque yo Hace varios días Que no la he visto Sí Y solo con ella Esa mentira Y yo lo regaño Lo regaño Ay no mamá Que déjeme Que soy yo Pero también Porque solo a ella Escoge yo Yo Solo a ella Le digo La hija de doña Martita Está chula Le digo yo Ay no Esa no me gusta Pero mira que no Ya lo molesté Pero no me hace caso Eso es lo malo De su hijo Que no me hace caso Yo así Quisiera que mi hijo Se enamorara de usted Y hombre No entiende usted No entiende No quiere nada Si usted Pues ahí Lo voy a dejar Yo que mire Que hace con su mujer No hombre Pero si quiere Le hago un favor Yo hombre Para dejarla ahí De esa india Ingrata Ay sí Por favor Como quisiera Fíjese Pero no sé Si usted quiere Hoy o mañana Yo siempre Voy a estar disponible Para su hijo No Si quiere De una vez Vamos a mi casa Pero de verdad Usted me va a hacer Ese favor A mí Yo le voy a hacer El favor Cuando él llegue Yo los voy a dejar Solos Allá adentro Platicando Y usted Dígale Lo que pueda Tal vez En esa india Exacto Su casa está bien Bonita No voy a pensar Mal que por interés No Yo también Amo Y quiero A su hijo Porque está bien Yo la quiero Adentro de esa india Ingrata Ay sí A mí no me gusta Yo la que quiero Para mí No eres usted Sí hombre Es para que deje Esa tortura Yo la dejo Platicando Bueno Vamos 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 Pase Ay pero Que casa Casi igual que la mía Pero uno más pequeño Un cambio Está hasta grande Pero yo por eso Usted la creo Usted ya sabe De casas así Bien 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 Todo lo de adentro Y está enseñando De nuevo Un cambio Esa muchacha De corte Que iba a venir A hacer Aquí Siendo No se me va a hacer A ver No alcanza Solo sentado Yo por eso A usted Si la guay Ah sí Yo quiero Que me albure Una minuera Que se lleve Bien conmigo En todo Cambia Nosotros Si nos llamamos Bien Si Yo le voy a decir No me va a entender Nada Porque ella tiene Otro Va a perder El tiempo Digo Lento Que le enseñe Pase adelante Vámonos Aquí está Pase Ay pero Qué bonito Ay si por eso Quiero una gran Seguridad En mi casa Usted que se quede Una muchacha Que sí sepa Valorar ¿Y su hijo? Ah pues Por ahí anda Haciendo un mandal Y aquí Lo puede esperar Quiero que esté Usted con él Platicando Pero usted ¿Usted cuántos hijos Tiene? Pues no sé Se me olvidó Prontales No no más No por eso Yo no quiero dejar Una mujer aquí Que no sepa nada Porque todo Me va a tirar Al piso Y yo que quiero Que sea una muchacha Que sepa Aquí Sus cositas De usted Van a estar Sí porque Algún día Yo me voy a morir Y yo quiero Que mi hijo Pero no piense En morirse Hombre Quiero que mi hijo Tenga Porque todo Igual Tiene que ver A sus nietecitos Todavía Ah también Sí Mi hija Para ver las clases Bueno disculpe Le dije Mi hija No sé Ay no tenga pena Una vez si nos llevamos Bien Ay si yo como usted quisiera Ser una familia Muy feliz Siéntese Gracias Así están Ay mi amor Es muy bonito Mi peluche Que me compraste Sí mi amor Te amo Bueno mi amor Entonces hasta aquí quedamos Y ahí te veo Mañana ¿Sí? Vale mi amor Ya me tengo que ir a la casa Así que Te amo con todo mi corazón Mi amor Yo también te amo mucho Vale mi amor Vaya descansar Mañana nos miramos Sí mi amor Yo ya me voy también Te llamo A la tarde Ahí tiene cuidado Mi vida Vaya mi amor Bájole Adiós Yo te amo mucho Te amo mucho Mi vida te amo Ay Dios mío Es tan hermoso Tengo porque siempre Me regaló mi peluche Mi chulo peluche Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Yo me voy para el Cato ¿Qué veniste amigo? Ya mamá Hola Jenny Hola Me vino a visitar Ah está bien mamá Sí Sienta bien A ver un marco Y descansar Ay estoy cansada Vine mamá Ay sí Vamos a ir Ahí te dejo Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú qué tal? Pues bien ¿Por qué es tanto nervioso? No es que no Nada que ver No tengo nervios No tengo nada Deja un cuarto de lejos No hombre ¿Y para qué? Vamos a platicar ¿O no quieres platicar? Vaya Ve sentarte allá Y platiquemos de lejos ¿Y qué tiene? No tiene nada de malo Estamos solos No hay nadie que nos mire No hay caso Hombre Deje de venir Ay es que no hombre Es que para platicar No es necesario Estar aquí juntos Los dos Allá puedes estar sentado No hay miedo No es que no tenga miedo Bueno no quiero platicar contigo Pero no tengo nada que decir ¿Qué quieres que te pregunte? Pues de cómo has estado Ya llevamos rato de no hablar Y todo eso Ah pero Mira que músculo está Ah pero no tiene nada de malo Deja mis músculos Pues sí Ve sentarte ya No seas así hombre ¿Por qué me rechazas siempre Cada vez que Tomamos una práctica Siempre Vete de allá Hasta ahorita Que Pues por eso Estoy diciendo Elegiémonos un buen rato Un buen pedazo Que aquí estamos Cerquita los dos ¿Qué tiene? No es que no No me gusta Además yo tengo novia también Ay deja esa champluda ahí hombre No Deja de estar diciendo así A mi novia usted Pues sí ¿Por qué tanto la defiende Si a mi no? Porque yo a ella la amo A usted no siento nada Además ni la quiero Al que quiero es a mi Pero yo voy a decir Que se te olvide ella En ningún momento jamás Ay Dios mío Esa patoja no sirve para nada Yo hubiera querido Que le echara las piernas encima Que lo abrazara Que le hiciera todo Para seducir mi hijo Pero solo así lo toca mi hijo Y ni asunto le va a poner No se pone viva esa patoja Pero la voy a aconsejar mal Mireme pues Mire cargo buena chicha Buenas nangas Usted que no quiere Quiere desperdiciar su vida ahí No pero como te vuelvo a repetir Además yo tengo mi novia también Y la respeto a ella Ay déjame Ay no Yo con ella quiero estar Y no con usted Además Yo sé tanto que Hago mi esfuerzo aquí con usted Y su mamá Mejor no le hubiera hecho caso Su mamá no tanto Me viene diciendo Que te venga a seducir Y mira que ni caso no me haces O sea que mi mamá Te está diciendo Sí que es mi hijo De que señora es Mamá venga para acá Ya le dije Usted le está diciendo A ella que me moleste Sí hijo ¿Por qué? Yo no te voy a mentir Yo la verdad A ella le dije Que te conquistara Porque Y usted cree que es solo Porque está vestida Tío le voy a hacer caso Ya le dije mamá Que yo quiero a la María Si la quedes pues Ándate con ella Yo aquí no te quiero con ella Salir una vez de mi vida Para siempre Déjame sola Tomo yo a ella La voy a tener aquí Para que me ayude Hace el oficio Porque yo a ella Es la que quiero Por mi novia ¿Eso quiere? Sí Pues está bien Quédese si quiere Entonces yo me largo de aquí Vale pues mismo Váese yo ¿Usted cree que cree? Cree que porque se mira chula Ahí hace un vestido Le voy a hacer caso yo Te equivocas Ella está más buena Que tú Mira ahí Te equivocas Ella está abierta Quédate con esa vieja Si quieres Señora Que por su culpa Y sus hijos Me están diciendo Nada lo posible Deberme Le encarame Y yo se va a ser en cama Y todo lo que me ha hecho Para que caer En su barco Nada hizo ahí Por la verdad Dijo Y no me es largo Ahí Ay Dios mío Por mi Culpa Nada salió bueno En mis planes Esta patoja Para nada sirvió Aquí Yo pensé que Ahí se iba a caer Con mi hijo Haciéndole lo Posible Y para que él Caera en sus manos Nada Hoy me quedé sola Pues Mi hijo se fue Con la otra Para allá ¿Ahora qué voy a hacer Yo sola aquí? Ay Dios mío ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Afghan